Buenas tardes Juanes, soy Durán y aquí os traemos el primer capítulo de esta nueva serie, que es la de Resistance 3, y nada, ¿la dejo a las armas? No, ¿deseamos a la de...? Sí, vale, es que he triunfado y bueno. Lo dicho, es el nuevo capítulo, es la nueva serie que vamos a empezar a hacer, después de la continuación de Spec Ops, pues seguimos trayendo juegos que son bastante buenecillos y a lo mejor no han sido poco conocidos o ya tienen un poco de tiempo y para que vosotros lo podáis ver como es el modo de campaña y si os gusta, os lo buscáis y os lo compráis, que ahora mismo estarán baratos. Esto es la intro. Bueno, sabéis que esta es la tercera parte, hay dos más. Creo que el primer Resistance salió con el lanzamiento de PlayStation 3. Creo que el año pasado, si no me equivoco, salió la trilogía entera, es decir, los tres juegos en un pan que estaba muy bien de precio. Heil era el héroe, y yo el villano. Desahogado. Me fui del ejército, ¿pa' qué? Voy a seguir pelando con vosotros. Esto es unos cabrones. El 90% de la población había muerto o había sido transformada por las quimeras. Los que quedábamos hacíamos lo que podíamos para recordar que éramos humanos. Susana y yo nos encontramos y nos enamoramos. Los dos queríamos olvidar el pasado. Prometimos dejar de luchar y empezar a vivir. Mantuve esa promesa mientras pude. Cuatro años después. 9 de agosto de 1957, Haven, Oklahoma. Eso soy yo. Ahí estoy sobando. Yo... Eh, yo... Siento despertarte. ¿Has dormido bien? Dale dice que tengo tu bolsa y preparado mi campo de tía. Gracias por quedarte con Jack anoche No había manera de que se durmiese A lo mejor tenía fiebre O puede que solo quisiera pasar más tiempo con su padre La niña que tiene cuatro años por lo menos, claro Y es que estoy matando bichos todos los días Bueno chicos, aquí tendría que haber un documento Vale, yo es que como he jugado el primer capítulo antes Aquí habría un documento, vale Y aquí nadie Pasamos Sí hijo, se te ve muy preocupado No te veo yo muy contento Vale, ya voy, ya voy Hola Pepe Vale, aquí habría otro documento Vale, aquí encima de la cama Del tío este que está asomando Y... Adiós, María Tiene Aquí no había nada Nada Vámonos Bueno y ahora me van a decir Un poco como utilizar la Bullseye Todavía no lo he disparado Ya sabes lo que pienso de trabajar con estos cacharros alienígenas Eh, mira Genial Muy bien Papá me dijo que es mucho más preciso cuando usas la morir Venga, vamos a poder gastar el trío Cuando marcas a alguien todos los disparos le alcanzan Aunque no estés apuntando Mira Si no dejáis de molestar a Joe Os echo de aquí He tapado una grieta de la placa que se pulsa Vamos a comprobar que funciona Intenta darle a este banco Bueno, ha funcionado, supongo Vale, déjame ver Si, vale Déjame ver otra vez el Bullseye Que sea rápido Hola, Joe ¿Podrías enseñar a mi madre a disparar el Magnum? Vale Presta atención Joe fue centinela ¿Sabe lo que hace? Su madre parece loca ahí Eh, enséñale a disparar Eso parece peligroso De eso se trata, mamá He recibido unas granadas electromagnéticas De un grupo de Ford Jimson ¿Por qué no las pruebas? Eh, ¿o dónde valga? ¿Qué te parece? Parece que estás listo Y recuerda a quien se ha pasado toda la noche Trabajando para arreglártelo Oh no Están aquí Joe Se acerca el escuadrón de la muerte Vamos Todos a nuestros puestos Y en silencio Tú acuérdate cuando estés tranquilo Y yo me haya cargado a todo el mundo Me vas a decir a mí Si Ha valido la pena Que estés toda la noche trabajando Hola, Susan Tomidín, dinos lo que has visto Una docena de híbridos Y un merodeador Directo hacia la calle principal Vale Todos a los puestos de vigilancia Que no os vean Dejaremos que atraviesen el pueblo Y sigan adelante Como la última vez ¿Entendido? Vamos Voy a coger la jefa Listo, Joe Y da la boleta Nada ni los suyos os estarán esperando Está hecho Vamos, Joe Por aquí ¿Qué es esto? Bullseye Taino Kill him Shot Shot Vale Hay que disparar a la cabeza Y a los trastos que tiene en la espalda Si No le puedo Ope Venga Vamos, vamos Shhh Están ahí fuera Agacha la cabeza Vas a pasar Esperad a que pase Y luego entrad en los túneles Vamos Seguiremos en los túneles No hay nada No hay nada Son feos los pobres Tenemos que reunirnos con Nathan la bolera Vamos Que si O había escondido Que te la sois, ¿no? ¿No puedo salir ahí? No Bueno, da igual Eh, no Me he equivocado Uy Seré junto Que me he perdido, tío Aquí Venga, sube, hombre No te subes No hay nada No hay nada No hay nada Envidia Mira, que tonto Pues si no la ha dado Qué falso, tío Oh, tío Tiene un móvil Verde, cara Ahí vienen más Que no pasen la canchera Ya, si te lo van a cargar Cárgalos ya, tío Venga tío Venga tío No ve Joder Joder Vamos sube, sube Jou Sube, 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 sube No ve No ve No ve No ve No ve Joder No ve 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 Capítulo 2 Bueno, pues entonces Aquí va a terminar este primer capítulo Espero que os haya gustado Y nada chicos Nos vemos en el próximo capítulo de esta gran serie Hasta luego chavales